Mi labor es ayudar a los grupos a que partan de esa idea y traten de materializarlo en un prototipo o en algo que se pueda llevar a cabo dentro de las dos semanas del taller. A diferencia de la anterior edición de Madrid Escucha, que era mucho más abierto, en esta ocasión nos hemos entrado más en proyectos y problemas vinculados con la movilidad y eso al final lo que ha hecho ha sido que toda la gente tuviera algo en común, la ciudad, el lugar, cómo nos movemos y creo que se ha tenido, por un lado, ha generado alguna dificultad porque siempre no era como antes, que podía buscar funcionarios de distintas áreas, aquí digamos que se buscaban perfiles más concretos, más quizá vinculados con el área técnica, pero creo que se ha conseguido una buena mezcla de temas distintos, desde todo lo que tiene que ver con la bicicleta, todo lo que tiene más que ver con los desplazamientos cortos, la seguridad percibida en estos trayectos y también creo que desde el punto de vista de los proyectos, muchos de los proyectos, Madrid Escucha les sirve como lugar de reflexión, porque claro, tú estás en tu casa, tienes tu proyecto, lo ves súper claro, pero justo es cuando te tienes que poner a hacer algo concreto cuando te empiezan a surgir las dudas, cuando tienes el concepto etéreo no pasa nada, pero cuando tienes que crear un prototipo y validarlo, ahí es donde nos hemos descubierto cosas que a lo mejor no estaban visibles en la superficie y eso creo que para muchos de los proyectos les supone un gran avance. En los últimos años una de las cosas más curiosas es que desde mi punto de vista el concepto de movilidad se amplía también al espacio público que ocupan estos vehículos, pero no solo los vehículos ya como los coches, porque antes creo que había menos variedad, o todo el mundo iba en coche o no iba, o iba en transporte público, pero ahora se abre toda esta posibilidad de patinetes, bicis públicas, bicis privadas, bicis por horas, coches, es un exterior mucho más complejo donde precisamente lo que hacen falta son también soluciones más complejas, no vale con simplificar y aplicar cosas del pasado, sino que muchas veces hace falta repensar cosas tan simples como si vamos hacia un futuro donde va a haber menos coches, ¿qué implica quitar esos coches?, ¿cómo se va a ocupar ese espacio? Y eso creo que es una cuestión que obviamente el ciudadano tiene que estar implicado, porque igual que ahora mismo tiene una relación con los coches, con el espacio público, los aparcamientos y las aceras, según esto vaya evolucionando, van a surgir muchas más oportunidades para hacer una ciudad que se adapte mejor y que se adapte a nuestro día a día y que sea más cómoda y más vivible, creo yo.